hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes así es la habitación número 174 del motel nueva castilla donde metieron a devangy amigo de noticias se sabe que el dueño del motel nueva castilla es un español muy famoso en méxico se sabe que la persona que está dando publicidad en tiktok sobre el motel hay gente que ha dicho que una falta de respeto que con lo que pasó ponen esa música comienzan a poner las habitaciones sabiendo que ella murió adentro de ahí no bueno no murió adentro ahí la llevaron a una cisterna la metieron ahí pero sabemos que primeramente pasó por uno de esas habitaciones es una falta de respeto la verdad y que puedo decirle el día de hoy domingo una persona tuvo que ir a la habitación y dice que se siente una vibra bien fea y fue el único que ha visitado después de lo que pasó con devangy es el único que ha entrado la habitación número 174 ahí y dice que la vibra está muy fea amigo de noticias se sabe también que nueva castilla nos en las últimas horas últimos días han llegado poca gente por lo que ha pasado ya la gente no quiere apoyar a este motel del español la gente quieren que los autoridades entren a fondo busquen todas las cámaras pero amigos noticias sabemos que el gobierno las policías de méxico en estos casos no sirven digamos estamos hablando que hay 40 vídeos que andan circulando y de los 40 amigos noticias solamente 6 le dieron al padre las autoridades han borrado estamos hablando alrededor de 34 vídeos ambos han borrado los las autoridades y solamente le han dado 6 vídeos al padre como quien dice para que se entretenga un rato para que no esté molestando así son así si el estado se lava la mano igualmente son sabemos que los carteles y policías son así los dos juntitos y el gobierno también que lo apoya entonces amigos noticias imagínense que no fueran buscado la cisterna el pozo imagínense si no fueran hecho la búsqueda de evangy habían como alrededor creo que de cinco o seis mujeres imagínense si se van a otro lugar cuántas mujeres deben haber muertas sólo que las policías no quieren trabajar bien su trabajo bueno esta información que yo les tengo de suponidos opiniones ellos entran de convictor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo